¡Salió el dato de distribución del ingreso! Es un dato que habla de la igualdad entre los ciudadanos argentinos. Hay una banda que va de 0 a 1. Cuanto más se acerca a 1, más desigual es la sociedad. Ese es el coeficiente Gini. Gini, claro. El promedio de los 90, por ejemplo, era 0.55. Ahora bajó a 0.364. El promedio europeo hoy está arriba, te diría. Hoy está en 0.38. Es decir, la mayoría de los países de Europa son más desiguales que los argentinos. No te quiero discutir, pero uno siente que en Europa los países son bastante más igualitarios que en la Argentina. Yo entiendo tu cabeza colonizada, la tengo totalmente, me siento acá todos los días, sabiendo que vos siempre vas a pensar que Argentina no puede lograr nada y que lo mejor es vivir en un país europeo. Yo tengo los datos, tengo el índice Gini de Inglaterra, que es 0.389, y tengo el nuestro que es 0.364. Es decir, el nuestro es más bajo, es una sociedad más igualitaria. En Inglaterra solamente el 65% de los mayores está jubilado, acá el 99%. En Inglaterra no existe la asignación universal por hijo. Bueno, pobreza. Yo estoy hablando de pobreza o de igualdad. O sea, vos realmente estás seguro de que en Europa está todo igual que la última vez que fuiste. ¿Cuándo fuiste la última vez? No me dio por mi experiencia. No estoy dando datos del Banco Mundial, no sé. Está bien, está bien. Antes me discutían con más autoridad. Ah, bueno. Este tipo, Dios tiene idea. La diferencia en Argentina entre el 10% más rico y el 10% más pobre, en los 90 era 38 veces. Hoy es 13 veces. Es decir, disminuyó la brecha social. Por eso, no nos comparemos con Europa. Yo lo noto. Esto es lo importante. Yo me comparo con quien se me canta la pelota. Dúgan, deje de meterse en mi columna. Cuando usted lea los títulos yo me voy a meter en el medio y decir, no, mire, ahí debería haber una coma. Porque usted lo que hace es leer una coma más, una coma menos. Métase. No hay problema. Digo, ¿para qué se prepara uno? Métase. Alértense 5N. ¿Cuánto hace que no venías? Empiecen, por favor. ¿Qué tomaste vos? Yo voy a tomar un té verde. ¿Té verde o no? No, es un té bata. Ah, sí. Yo hago medicina ayurvédica. Ah. Y entonces... Hay que hacer todo lo que hace. La verdad que sí. ¿Vieron? En una época se hablaba del milagro argentino. ¿Vieron? Desde el milagro. Él, qué divino. Yo con un socio, un muchacho mexicano también, un joven mexicano. Yo la fui a saludar a Nacha, es una maravilla. Sí, estuvo muy bien. Estaba así, mirabroso. Porque es muy caro. Yo fui a felicitarla. Sí, ella, bueno, se opera también. Por eso digo, porque fue en cada cirugía también. Se opera para la actuación. Qué querido. Yo lo leo bien, lo leo bien. Estamos en el aire. No sabía. Muy bien. Para ser joven hay que tener pensamientos jóvenes. Sí, sí. No se puede ser joven con pensamientos viejos. ¿Y qué es un pensamiento joven? Es un pensamiento libre. Es un pensamiento que no tiene miedo. Eso es un pensamiento joven. Todo está muy bien. Y nosotros tenemos dominio. Esa piel no se tiene con todo eso. Esa, bueno, se opera también. Por eso digo, porque fue. No te olvides que nuestro cuerpo hace miles de funciones. Y cuando le das lo que realmente necesita, desea y requiere, yo he visto a cualquier edad transformaciones increíbles. Siempre le damos todo al cuerpito, pero no, no, esa carita querida, esa piel, por favor. Esas manos, esas manos. Este es el rito que tenés que hacer. Porque las caras te podés operar o lo que sea, bueno, haces tratamientos, pero las manos no mienten. Miren lo que son estas manos de adolescente, por favor. Ay, te odio, te odio. Y ver la andada en el video. ¿Estamos en el aire? No sabía. Escuchá esto porque es increíble. Le dieron el premio a Rodolfo Walsh de la Facultad de Empirismo de la Plata a la Renga. Se le entrega el premio a Rodolfo Walsh de la Comunicación Popular a la Renga. Florencia Santut, que evidentemente debe tener algún problema mental, que evidentemente debe tener algún problema mental, la decana de la Facultad de Empirismo de la Plata, justificó la distinción diciendo Ah, mirá que argumento idiota, Dios mío. Ah, mirá que argumento idiota, Dios mío. Es una banda que nunca transó con las lógicas de la discográfica, con las lógicas del mercado, que hace música y no hace mercaderías. Florencia, querida. La Renga, vende sus discos, entonces tranza con el mercado. Imagino que en ese momento, después de la autogestión, el hecho de que venga una compañía y se ocupen de todo y tengas productor, es como un descanso, ¿no? Como un relajo. Igual de todas maneras tuvimos muchos encontronazos. Sí, por eso. Para ellos no fue tan fácil. O sea, había cosas que querían hacer con nosotros que a casi todas dijimos que no. No me rompan más las pelotas diciéndome que no tranza con el mercado cuando venden los discos. Si venden los discos y la gente se los paga, eso se llama mercado desde que un tipo le pegó un palazo en la cabeza a otro en el pleitoceno. Bueno, entonces dejémoslo de joder con, no, porque yo no hago música comercial, ¿viste? Lo mío es otra cosa. ¿Estás en las disquerías, querido? Bueno, ¿sabés qué? Hacés música comercial. Lo que hacés se vende. Claro, ¿cómo no va a despreciar que haya otros que no tengan como única finalidad el negocio? Si pareciera ser que él representa, más allá de él también, aquellos que lo único que les importa, el único sentido que pueden darle a la vida es el negocio, el mercado, ¿no? Basta de esa estupidez, ese snob, de que porque se vende no es serio. Otra cosa es que no le puedas vender nada a nadie, que ese es otro quirombo. Y mucha gente disfraza su inutilidad y su falta de talento con eso, con pensarse vanguardia. Entonces, como no le pueden vender nada a nadie, dicen, no, yo soy tan bueno que no vendo. No, querido, lo más problema es que seas un perro, porque no vendés. Pero los que más vendían discos en Argentina y los que más levantaban guita en los recitares eran los redondos que veían con ese verso también. No, bueno, los redondos hicieron una cosa increíble, que hicieron un marketing de la no prensa, con mucho talento. Como que ahora hay sueños. Antes no había tantos sueños. Y claro, los rengos, nosotros, los rengos somos de iros mucho a través de los sueños. Y ahora en el país yo veo que hay gente que empezó a soñar con algo, con un cambio. Hay como 6, 7, 8 sueños. Están todos en contra del mercado y venden los discos. ¿Qué me estás diciendo? Le mataron con pala. Si estás en contra del mercado, no vendan los discos. Es muy fuerte, en serio, ya estoy harto de esos argumentos imbéciles de la música comercial. Y no, porque cuando éramos chicos hablábamos todo el tiempo de esa pavada. Bancatilán. De hecho, lo que dijo el bajista de la banda cuando recibieron el premio, el premio es a la comunicación popular, es el premio Rodolfo Welch a la comunicación popular, dijo, no nos gusta recibir premios porque hacemos lo que nos gusta. La renga realmente es una familia y nada de lo que hacemos está muy pensado. Porque para nosotros... O sea, ni siquiera saben laburar. Porque para nosotros nada tiene explicación. Es como un sueño. No, no, en eso estoy de acuerdo, hermano. Vos tampoco tenés explicación. Caminito al costado del mundo, por ahí voy a andar. Ya no hay un rumbo, el socio de la sociedad. ¿Qué quiere matar? No, 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 no.